Bienvenido, afuera de micrófono, Miguel Ángel Lissón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, casi ya. Sí, sí, casi. A partir de las 2 de mediodía, buenas tardes. Casi tarde. Oye, te agradezco que estés aquí, porque además son épocas ya de medio vacaciones, de verano, final de verano, y te quería preguntar, tú te fuiste a estudiar a Navarra, pero eres de Zaragoza, porque te pillaba más cerca, porque había dos opciones, me imagino, Madrid y Navarra. Yo recuerdo que ya, no sé, desde adolescente yo tenía claro que sería ser periodista, y cuando acabé COU yo tenía dos opciones. Mis posibilidades económicas de mi familia no eran muy bollantes y por lo tanto era muy complicado, y entonces yo estudié en un colegio de fomento y por unas cartas de recomendación fui a Portagallola, a Pamplona, a hacer el examen de ingreso. De ingreso a la Facultad de Periodismo. Exacto, y entonces allí ya, bueno, aprobé, me dijeron que podía matricularme, y lo único que hice fue tanto colegio mayor como en la propia universidad buscar becas. Tuve la suerte de conseguirlas, y pude estudiar en Pamplona, que fue para mí una etapa y una experiencia fantástica. Por si acaso, sí me presenté también en Zaragoza en Filosofía y Letras, un tema que también es una materia que me ha gustado mucho, también aprobé, pero lo tenía muy claro. Al final que te cantaste. Sí, una vez que me comunicaron en Pamplona que podía entrar, no me lo pensé, y me fui allí cinco años. Allí tuviste de compañeros de pupitre, yo no sé si incluso de residencia, a los Herreros, Antonio, Luis Herreros, un buen amigo, Jesús María Mediado. Jesús María también, sí. ¿Y pasaste luego a Europa Press? Pues mira, yo coincidí… O hiciste las prácticas, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue tú? Bueno, creo que fue en cuarto de carrera, Europa Press venía cada verano previamente a buscar tres personas que pudieran hacer prácticas. Entonces nos presentamos bastante gente y al final nos comunicaron que habíamos sido elegidos tres compañeros de la promoción y yo ya, en vez de irme a Zaragoza, que también había hecho prácticas desde primero de carrera, pues era una oportunidad única ir a Madrid y conocer Madrid, que ahí, bueno, el periodismo se vive yo creo que con mucha intensidad. Hice las prácticas en cuarto de carrera, me volví a acabar el curso en quinto y pedí volver, me dijeron que sí, y en septiembre de ese verano del 78, me dijeron que me podía quedar en la empresa con contrato fijo y, bueno, para mí fue importantísimo para empezar mi carrera profesional. Me encantaba Europa Press, creo que es una escuela extraordinaria de periodistas. Tuve la fortuna de tener además a grandes compañeros y jefes y para mí, ya digo, fue una escuela fantástica. ¿Seguiste siendo amigos con Antonio? Bueno, ¿con Luis sigo colaborando? No, con Luis sigo teniendo muy buena amistad, colaboro con él. Con Antonio teníamos una amistad también bastante honda, bastante profunda. De hecho, yo creo que, por desgracia, como tres semanas antes de fallecer y del accidente, hablé con él por teléfono porque solíamos tener contacto. Yo ya estaba en Zaragoza dirigiendo un periódico y él estaba aquí en Madrid, ¿no? Y también con Jesús Mari Mellado. Ahora no tengo tanto contacto con él, pero, bueno, aquel quinto año viviendo los tres en un piso, pues fue también maravilloso. Había gente del curso que decía esto no durará ni tres semanas viviendo juntos y la verdad es que estuvimos en todo un curso, pues muy bien, fenomenal. Y ahí profundizamos en amistad y nos llevamos todos fenomenal. En esa etapa de tus inicios en Europa, pero además el país estaba en plena evolución por el tema. El cambio político, tocabas además temas ya de interior. Todo el comienzo, sí, exacto, fue todo el comienzo de la transición. Yo donde empecé un poco lo que era la mesa, donde atendíamos a los corresponsales y noticias que venían de última hora. Luego pasé a llevar tema local y laboral y en el año 81 un compañero y buen amigo como era Carlos Llarnos, que llevaba una de las secciones quizás la más destacada de Europa Press, se fue y me propusieron que la llevara yo. Efectivamente, como tú decías, eran todos los temas de política interior, política exterior, temas de terrorismo, los viajes al extranjero con los presidentes y los reyes de España. Fue una oportunidad impagable de la que procuré aprovechar para formarme mucho más como profesional. Porque luego en el grupo 16, cuando te pasa el grupo 16, ahí sigues, claro, ya digamos que estás un poco especializado en esas materias y de hecho sacáis informaciones que bueno pues que... Bueno, yo fui al cambio 16 porque me llamó Pepe Oneto, al que yo no conocía y luego trabé una gran amistad también con él y me integré en el equipo de investigación de cambio 16. Creo que hicimos grandes trabajos. Uno de ellos, que tuvo muchísima relevancia y resonancia, fue el dossier de la policía. ¿Corrupción en la policía? Sí, era el dossier de la policía. Bueno, todo lo que pasó en ese momento, que acabó con juicios, condenas, el caso del Nani, el caso del joyero Venero. En fin, fue un tema muy delicado. A que le dedicamos mucho tiempo y que bueno, en merced a esos, digamos, contenidos y en nuestro trabajo, el país nos dio el premio Ortega y Gasset. ¿Eso fue en el año...? Fue en 86 y lo entregaron en el 87. En 87. Y bueno, la verdad es que cuando a mí me llamaron para decirme, oye Miguel Ángel, que hemos dado al equipo de investigación el premio Ortega y Gasset, que era la cuarta edición, yo diría que no nos hemos presentado. Dicen, no, 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 en los estatutos del premio se prevé que en caso de que no se presenten podemos valorar trabajos hechos. Un trabajo... Creemos que es un gran trabajo. Sí, a los que te lo haga otro periódico de la competencia de alguna forma, ¿no? No, hombre, fue gratificante, ¿no? Que además en ese momento, Grupo 16, Grupo Prisa, estaban con una competencia también muy fuerte y fue realmente... Bueno, a mí me sorprendió, lo agradecí y me pareció por parte de Prisa, pues un gesto de compañerismo y de valoración de un trabajo de la competencia. Se trabajó, de alguna forma, bueno, te somete a una presión y quizá, no sé si llegaste a pasar miedo, porque, claro, hay gente que se juega muchos años de cárcel y que... Pues yo sí pasé miedo. ¿Te viste llegar, llegaste a tener algún tipo de protección? Sí, no, mira, yo sí pasé miedo porque yo conocí a uno de los comisarios inspectores que estaban implicados, con lo cual resultaba mucho más duro hacer las informaciones. Y, mira, una vez me acuerdo que me llamó el que entonces era secretario de Estado, Rafael Vera, para decirme que había aparecido en una lista de ETA, en concreto una lista de unos papeles que habían pillado a Santipotros. Y, efectivamente, me la enseñó, creo que éramos 12 periodistas, con algún dato, no muy preciso, esa es la verdad, y no me impactó, no tuve miedo. Yo hacía muchas informaciones sobre ETA, pero me parecía ridículo, aunque luego se ha demostrado que ETA no paraba, buscaba objetivos fáciles, le daba igual que fueran militares, que fueran civiles, que fueran miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero sí debo reconocer que no me preocupó, porque me parecía un poco absurdo que un comando de ETA se preocupara por mí, aunque estuviera en Madrid, etcétera. En fin, no sentí miedo. Sin embargo, sí que reconozco que cuando tocamos todo el tema de la delincuencia, la policía, y el propio Rafael Vera me comunica que habían sabido que en una reunión que habían tenido esos policías con algunos de sus delincuentes, que utilizaban para sus fechorías, habían dado las direcciones nuestras. Sí tuve miedo. Además, ¿tú tenías a la familia? Bueno, sí, sí, no, no. No, no, la tenía en Madrid. Éramos, estábamos en Madrid, estábamos en Madrid. Sabía que tenías a la familia fuera. No, no, todos. Entonces, ahí sí tuve miedo. Tuve miedo. O sea, tuve la sensación de que habían dado nuestra dirección. Y entonces, nada, lo que hice fue, me dijo Rafael Vera si quería protección. Le dije que no. No me fiaba absolutamente de nadie en ese momento. Y lo que hice fue mandar a la familia durante cerca de un mes fuera. Y yo me cambié por si acaso. Pero por eso es iniciativa mía. Viví en un apartamento con un amigo y afortunadamente luego no pasó absolutamente nada. Nada. Pensad que tuvimos amenazas, ¿eh? Porque uno de los comisarios, él me dijo, yo sé que voy a la cárcel, pero Miguel Ángel, no tengas ninguna duda, que cuando salga te mataré. Me lo dijo por teléfono. Le cayeron 38 años. No se ha habido nada más. Yo creo que el tema quedó enterrado y ahí está. Porque tus raíces sí es curioso porque a pesar de, bueno, ahora tienes un puesto de responsabilidad que has tenido aquí en Madrid, estando en el Grupo Z, eras director editorial, ahora en el Grupo Eneo es similar en el puesto. Director editorial, sí. Director editorial. No castes las raíces Maña, digo, Zaragoza, no las has perdido. No, no, para nada. Y tuviste además dos etapas en las que fuiste director de periódico de Diario 16 de Zaragoza y del periódico de Zaragoza. Exacto. Porque estando en el Grupo 16, Pedro J. quiere iniciar una expansión muy fuerte del grupo, no solo en Andalucía, que es donde ya teníamos edición, y me propone que me vaya unos meses a poner en marcha el Diario 16 de Aragón. Y me fui. Me apetecía. Zaragoza siempre la considero mi tierra y estoy súper a gusto. Lo pusimos en marcha, pero había una crisis ya muy profunda del Grupo 16. Pedro J. lo cesa en pleno lanzamiento del periódico. Hay mucho lío. Pedro me pide que me incorpore a un nuevo proyecto que va a sacar, pero yo le dije, mira, Pedro, he sacado 30 personas de su puesto de trabajo. Me parecía una irresponsabilidad tremenda irme y dejarlos sin saber qué va a pasar. Lo entendió perfectamente, pero ya me dijo, bueno, si algún día quieres, a ver si puedes trabajar conmigo cuando quieras. Y puse en marcha el Diario 16, no fue bien. Y entonces cuando yo ya, eso, el año 92, yo en principio tenía previsto volver a Madrid. Tenía varias ofertas de grandes periódicos y en ese momento me llamó al Grupo Z para hacerme cargo del periódico de Aragón que había sacado ahí hace un año y medio, más o menos. Me pareció una apuesta interesante y me quedé dirigiendo el periódico de Aragón durante 12 años. ¿12 años? 12 años. Desde el año 92 hasta el 2003. Oye, como buen conocedor de ese mundo del periodismo regional, porque de alguna forma de nuevo también tiene un montón de periódicos fuera de la parte de la cabecera, ¿no? Del Heraldo, ¿no? ¿Cómo está? O sea, ¿cómo la salud de los...? Porque no sé si con la crisis, con internet, el mundo este de la prensa regional, que lo conoces tú bien, provincial, ¿cómo está ahora mismo? Yo creo que los periódicos regionales que son cabeceras están aguantando bien. Y creo además que están haciendo, en cuanto a contenidos, un buen periodismo. Y la mayoría de ellos, otros quizá no, yo creo que han sabido hacerse, están haciendo esa transición del papel, donde son marcas muy importantes, incluyentes, en donde se editan. Pero creo que están haciendo una transición, yo lo estoy viviendo por el propio Heraldo Aragón, están haciendo una transición en lo digital rápida y acertada. Y de hecho, por ejemplo, Heraldo Aragón creo que está entre los cinco primeros periódicos a nivel digital, por audiencia, y mantiene el papel, que lógicamente, como todos los periódicos se están notando, su queda en difusión, porque eso es inapelable. Pero está trabajando muy bien también lo que es la marca de papel, que me parece que es muy importante mantenerla, y hay una apuesta contundente sobre el tema digital, que en concreto Heraldo, como otros periódicos, de Vocento, de Prensa Ibérica, creo que lo están haciendo de una manera muy concienzuda, muy bien hecha, y están haciendo una transformación y una adaptación a lo digital con sus propias redacciones, muy interesante. Se dice que hay la figura del editor, que si ya no hay editores, pero claro, en el caso del Grupo Neo, no sé qué generación es ya, pero la familia Yerza debe llevar... Es la quinta generación. Quiere decir que son editores. No, no, son editores, pero de los pies a la cabeza, y luego es una generación muy preparada para los tiempos que corren, que hace falta también una preparación quizá mayor, y ellos han sido artífices, los tres hermanos, Fernando Yerza, López Madrazo como presidente, Íñigo de Yerza, que es su hermano como consejero delegado, y Paloma de Yerza, que es la presidenta de Heraldo de Aragón. Han sabido hacer una, como decía, una diversificación del grupo, que en un momento de tanta crisis ha sido clave para el desarrollo y la salud financiera del propio grupo. Porque hubo una apuesta muy fuerte hace ya años por los servicios tecnológicos, y hay una empresa que se llama Iberus, que hoy mismo es una pieza realmente muy importante también para el grupo NEO, en el que hay más de 3.000 ingenieros, y que sirve sus servicios digitales prácticamente a toda la empresa del IBEX 35, así como a muchos medios de comunicación, no solo en España, sino también en Latinoamérica, en Italia y en Europa. Previo a tu entrada en el grupo NEO, ¿te tapabas en el grupo CETA, no sé cuántos años estuviste? Mira, en el 2003, cuando yo estaba dirigiendo el periódico Aragón, Antonio ha sin su hijo. Hasta que se vendió, ¿no? Sí, a mí quien me llamó para integrarme fue el padre de Antonio Asensio, que fue en el año 92. Él me pide que me incorpore, él entonces estaba yo creo que como presidente de Antena 3, y me pide que me incorpore a CETA, me parece interesante como he dicho, y ya formé parte del grupo, ¿no? Y en el año 2003, hacía ya dos años que había muerto Antonio Asensio, con apenas 53 años, su hijo se incorpora al consejo como vicepresidente, y al poco tiempo, él me pide, me conoce, no nos conocíamos apenas, vino a Zaragoza, estuvimos en un evento, me dijo que me quería conocer un poco más, nos conocimos, y al poco tiempo me llamó para ver si me podía incorporar como director editorial de todo el grupo, ¿no? Bueno, en un momento difícil, ¿no? Era muy complicado, él tenía... Los seminarios yo creo que ya estaban en una etapa... Todavía estaban, fíjate, en esa época del año 92... Vino la crisis del 93, ¿no? 2003, el año 2003, todavía, fíjate, lo que es interview, lo que es tiempo, y bastantes revistas que teníamos, eran líderes. Y, a pesar de que se notaba que estaba ya cayendo la venta en el kiosco, la publicidad estaba un poco más complicada, todavía éramos muchísima referencia, ¿no? Por desgracia, no recuerdo ahora en qué fecha fue, pero al final el propio grupo, cuando tenía el núcleo principal de su negocio, era prensa, escrita, ahí no se produjo una diversificación, como decían algunos otros grupos, y con una deuda bastante importante, pues siendo uno de los principales grupos de la transición. La transición fue cayendo, fue decayendo, y al final pues Antonio Asensio optó por venderlo, y el dedicarse a algo que ahora en este momento le está yendo muy bien, y lo que es lo que siempre le ha gustado, que es el área audiovisual, Antonio Asensio viejo. Hemos hablado de tus principios en el Europa Press, en el periodismo, entonces al de ahora, al final es periodismo todo, pero quizá lo que hay, hay algunos elementos que, aparte de internet, es el tema de las redes sociales. Yo no sé si tú eres muy activo en las redes sociales, pero realmente favorecen, perjudican, porque, claro, al final ahí cualquiera puede decir lo que le da la gana y no pasa nada. Nosotros estamos acostumbrados a firmar los artículos, ¿no? A eso me refiero que, no sé, ¿cuál es tu, un poco, alguna reflexión sobre ello? Yo, el tema de las plataformas y las redes sociales creo que en un 70-80% son absolutamente tóxicas, son un basurero bacteriológico, atómico, en el que hay lo que se queda, se queda, no desaparece, por lo mucho que la gente se empeña. Porque como tú decías, cuando nosotros en la prensa convencional, y ahora mismo en la digital, nosotros firmamos y hacemos la información, respondemos nosotros con nuestra firma y los editores como propietarios de las publicaciones. Las redes se han convertido en una selva. ¿Y en qué se nota? Demasiado anónimo, en el que se calumnia, se injubia, se insulta y prácticamente no pasa nada. Eso es lo que ha cambiado. Hay un tema, para mí, es decir, que es importante. La tecnología siempre ha sido clave también para el desarrollo del negocio de la comunicación. Y siempre ha habido un cierto temor. Yo creo que ahora mismo, creo que se debemos seguir aprovechándola, está todo el tema de la red, de la tecnología, la inteligencia artificial, lo único que tenemos que hacer como periodistas y los editores es saber utilizarla bien, para hacer un buen periodismo. O sea, unos contenidos realmente que a la gente le sirvan. Y si, esto es otro de los temas importantes, si nosotros nos equivocamos, metemos la pata, respondemos con nosotros mismos, ante el Código Penal, que es lo que creo que se debe hacer, pero las redes, yo empecé un poco activo, mantengo Twitter, pero cada vez, solamente en momentos muy puntuales, meto algún tuit. ¿O algún artículo tuyo? Sí, artículos. Hoy, por ejemplo, con el tema de Venezuela sí he hecho un par de opiniones, pero no me gusta, porque hay demasiado odio, demasiado rincón, demasiado ajuste de cuentas, en el que no me gusta, y entonces participo, participo. Ahora mismo vivimos en una situación de polarización, la política, eso de alguna forma también puede afectar. O sea, yo no sé si en el periodismo ahora mismo, tú que llevas ya muchos años incluso participando en tertulias, está la gente como más… Yo creo que siempre ha habido… Quizá más alineada, a lo mejor, ¿no? Porque antes yo creo que siempre ha habido… Yo creo que siempre ha habido… Antes, Javier… Más abiertas, ¿no? Bueno, yo creo que siempre ha habido confrontación entre los medios, siempre ha habido. O sea, yo recuerdo en la etapa País, día 16, o País ABC, cuando los Mariansón… Se cansaba de repetir, línea tras línea, el periódico gubernamental… El sindicato… El sindicato del crimen, etcétera, etcétera… Con tu amigo Antonio Herrero, ¿no? Sí, había mucha gente, sí, uno más, José María García, ahí había bastante gente. Pero, a pesar de esos enfrentamientos que siempre los ha habido, tengo la sensación de que siempre había un punto de cierto respeto, de tolerancia y de no excesivos radicales. Pero siempre ha habido esos enfrentamientos, pasa que ahora las redes los amplifican y en virtud de ese anonimato todavía se vierten más insultos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente ha cambiado. ¿Eso tiene vuelta atrás? Yo creo que no, por desgracia. Yo creo que ahora mismo intentar controlar internet, los contenidos, creo que es misión imposible y lo único que tenemos que hacer los periodistas es tomar conciencia de nuestra responsabilidad, de cómo tenemos que actuar y seguir nuestro camino. Y las redes, bueno, las redes en conjunto y mucha gente que participa en redes no las vamos a cambiar, pero que nosotros debemos actuar con responsabilidad está muy claro. Bueno, porque el control que se puede hacer es muy peligroso, ¿no? Cuando el gobierno intenta regular parece que, no sé, la historia nos dice que no funciona, ¿no? En democracia. Yo creo que en alguna época también se intentó. Pero esos intentos siempre han sido baldíos y estériles. Hay que reformar el, yo qué sé, el derecho de justificación, hay que cambiar el, pero claro, el Código Penal recoge, ¿no? El derecho al honor, el derecho a... Siempre que ha habido una confrontación entre poder político y prensa siempre ha perdido el poder político, pero siempre se hace falta ver un poco la historia, siempre lo ha perdido. Y esos intentos en democracias, sobre todo occidentales, es un intento de interés baldío, estéril, inútil, o sea, no... y por mucho que se vaya a intentar, va a fracasar. Y además, con las redes y la amplificación que hacen, todavía más, ¿no? Yo, lo apuntabas tú, Javier, y es verdad, yo soy partido y siempre lo he sido del Código Penal. Si desde los medios de comunicación injuriamos, calumniamos, publicamos errores... Si una nicaricia falsa que afecta... El Código Penal, los tribunales, y no hay que tenerle ningún miedo. Los periodistas no tenemos patente de corso para decir lo que queramos. Cualquier ciudadano que se sienta perjudicado, de verdad, por informaciones que estamos publicando, ahí está el juzgado. Que hace falta reformar el Código Penal y actualizarlo posiblemente. Ahora, cuando se habla de tribunales deontológicos, tribunales de ética, me parece ridículo. Casi me entra un poco, ¿esto de qué va? Yo no me sometería nunca, ni creo en ellos, a un tribunal deontológico de la profesión. Nunca. Si me sometería al Código Penal, siendo responsable de lo que escribo. Pero un tribunal de alguien que te tenga que decir cómo debes comportarte. Eso se aprende con el oficio, eso se aprende en las facultades, y entonces es lo que tenemos que seguir haciendo. Es decir, una formación, una ética, creo que los periodistas deben tener unos valores éticos muy importantes, y actuar de acuerdo con eso. Y si alguien falla, Código Penal, no tengamos ninguna duda. Este gobierno parece, yo creo que ha reculado, ha reculado, porque Europa da una serie de normas, algunas de ellas no me parecen mal. Es decir, que haya transparencia en los medios, perfecto. Eso es un respeto hacia el ciudadano. Sí, pero también en el poder político. No, 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 todo. Pero si estamos hablando de una profesión, vale, de acuerdo. Pero efectivamente vale para todos. Porque el nivel de virtudes y de corrupción en todos los sectores es similar. O sea, se nos puede ocupar ahora a la prensa de gulos, de calumnias. O qué medio es el... ¿Cuál es el pseudomedio? Porque claro, el pseudomedio... ¿Quién decide lo que es el pseudomedio? Esos son pataletas. Es decir, hay un periódico que me está dando mucha caña, entonces vamos a ver cómo... Bueno, pues muy fácil. Si hay un pseudomedio... ¿Cómo le podemos atacar, no? Código Penal. Ya. Código Penal. Y a los jueces y a los tribunales. Bueno, se utilizan también otras fórmulas, ¿no? Tú que estás mucho a nivel directivo en... Pero siempre, lo que es, digamos, la publicidad tal, institucional... Siempre se ha utilizado eso. Hay presiones, ¿no? Sí. Y si te cuentan en el momento que tu empresa no tiene a lo mejor la suficiente... Ese es uno de los problemas que hay en el que, bueno, y hay medios que han intentado ser viables a través de las suscripciones, de los lectores, etc. Cosa que me parece muy bien. Ahora, cuando efectivamente un medio solo depende de la publicidad institucional, Javier. Tiene los días contados. Por lo tanto, un medio cuando nace y se desarrolla, cree y se desarrolla, tiene que intentar... Por supuesto, la publicidad institucional se llega bien, bienvenida sea. Pero tiene que intentar depender de otros medios para no estar a las órdenes de quien te da la publicidad institucional y le gusta o no le gusta esa publicidad, ¿no? Eso es muy importante. Pero, insisto, igual que ha habido confrontación siempre entre los grupos y los periódicos, que siempre la ha habido, en este tema siempre ha habido también, pero desde el principio de la transición, siempre ha habido también presiones con la policía institucional. Y los medios que han logrado sortear esas presiones y son independientes, pues ahí están todavía, ¿no? Ahí siguen. ¿Tú crees que realmente estamos viviendo un momento, gente más o menos alarmista, un momento muy difícil de la vida política, por el problema de Cataluña, por el añadido ahora de las investigaciones sobre la mujer del presidente? No sé, tú, tú, como con toda tu larga experiencia, no sé si has vivido momentos similares, crees que estamos de verdad en, corre peligro, hay gente que dice que estamos poniendo en peligro nuestro sistema por el destruido de las instituciones. Yo creo, vamos a ver, en la transición hubo momentos durísimos, no nos engañemos, en los que pensábamos muchos que esto también no llegaba a su fin, ¿no? Pero yo creo que la transición se hubo, pero por parte tanto de los medios de comunicación como de la propia clase política, y esto se ha repetido hasta setear, pero es verdad, siempre ha habido un punto, digamos, de tolerancia, de respeto, siempre, a pesar de que hubo enfrentamientos políticos, tanto en los parlamentos como en la calle, muy, muy duros, pero siempre quedaba un poco, digamos, esa rendija en la que parece que se podía esto resolver. ¿Qué pasa ahora? Vamos, yo me doy cuenta de tantos años de profesión, que ahí yo creo que se ha perdido mucho el respeto. O sea, el decir que a lo mejor lo que te está diciendo el rival, a lo mejor puede tener razón, pero aquí yo creo que está todo tan marcado, tan rayas rojas, tan líneas ideológicas, en lo que yo creo que no se escucha nadie, y efectivamente están ocurriendo cosas inéditas que ni tú y yo, Javier, vivimos. Es decir, lo de la mujer de un presidente de gobierno imputada, nunca ni lo hubiéramos imaginado. Luego los tribunales dirán si este juez tenía o no tenía razón o pasará a otras instancias judiciales. En los últimos años, la moción de censura que triunfa, la inestabilidad que se vive, la amnistía, los hindúes... Un gobierno a través de pactos... Que no quieren apoyar la Constitución, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eso es verdad que nunca lo habíamos visto. Pero fíjate, yo creo que lo decía Azaña, España es indestructible. Por mucho que algunos empeñen, por un lado y por otro. Quiero decir, por lo tanto, yo sí que confío en que a pesar de estas tensiones gravísimas y todas estas anomalías que están ocurriendo, yo creo que España como país va a seguir. No me creo, aunque ya vete a saber, no me lo creo. En algún momento pudieran ocurrir cosas que rompieran esa unidad como país. Y la democracia. A pesar de todo, la democracia, esa Constitución que tenemos en el 78, que es ejemplar, es capaz de sostener todas estas tensiones, todos los enfrentamientos que tenemos. Y en la sexta vida de la transición, que fue una gran obra política en nuestro país, que permitió pasar de una dictadura de más de 40 años a una democracia, como digo, ejemplar, con una Constitución ejemplar, yo creo que ha faltado, digamos, pedagogía en la sociedad española para hacer valer la importancia, la envergadura que tuvo la transición en nuestro país. ¿Qué ha pasado? Que con el paso de los años, parece que esta transición, algunos quieren reescribir la historia, y lo único que se pretende es decir como si hubiera sido un chantaje en el que la izquierda cede por miedo a... y no me lo creo. No me lo creo. La transición fue una obra absolutamente de todos, pero de todos los sectores de la sociedad. En realidad, empezando por entonces el rey Juan Carlos, los propios, tuvimos la gran suerte de tener dirigentes políticos realmente también ejemplares, y luego yo creo que una profesión que supo también estar a la altura de las circunstancias. Ha fallado esa labor didáctica, hasta el punto de que ahora algunos la odian, la quieren reescribir. Sí, el régimen del 78, por favor. Cuando deberemos estar orgullosos de lo que pasó, pero parece que no, ¿no? Ojalá, yo creo que estos serán intentos, en Dios quiera, que pasen y que España siga siendo el país democrático que se merece. Tú, como que seguiste muy de cerca todo lo relacionado con el mundo del terrorismo, de ETA, a veces se olvida que ya llevamos más de 11 años, ¿no? Realmente, a ti, cuando se sigue hablando de este tema, que si Bildu no ha pedido perdón... Pero yo creo que eso... Parece que se está haciendo un blanqueo, un blanqueamiento de los amigos. Yo lo llegué a escribir, y yo creo que al final debemos ser prácticos. Bildu nunca va a pedir un perdón explícito por las acciones de ETA. Olvidémonos. ¿Por qué? Porque en su momento fueron cómplices, y no iban a rectificar a sus cómplices. Entre otras cosas, porque muchos de ellos estaban completamente de acuerdo en lo que hacían. Se han dado pasos importantes hacia adelante. Yo creo que falta pedir ese perdón público, porque hasta ahora lo que han hecho han sido un poco cosas muy tibias, ¿no? Comprendemos el dolor de las víctimas, nos solidarizamos con las pobres víctimas... Vale, es un paso adelante que se ha dado. Pero han seguido habiendo homenajes a gente que ha salido. Sigue habiendo cierta tensión en muchos sitios del País Vasco. Y yo creo que ese perdón público de decir, mire, de verdad pedimos perdón a todas esas víctimas inocentes que ETA mató, que ETA asesinó, y además creemos que no fue una buena... La estrategia de las armas no fue buena. Eso sería lo lógico y lo ideal, Javier, pero no va a ocurrir. Olvidémonos. Pero digo que no va a ocurrir, pero esté el gobierno que esté. Lo digo, estuviera el PP o estuviera el PSOE. Al final, por desgracia, tendremos que aceptarlo, solidarizarnos con las víctimas, quererlas a sus familias un montón, pero olvidémonos de eso. Nunca ETA, ETA, Bildu. Esto de ETA, Bildu, como cómplices que fueron en su momento, nunca va a pedir ese perdón que a todos nos gustaría. ¿Quién crees que fue el mejor ministro de Interior? Se han pasado unos cuantos y los has conocido, ¿no? Sí, he conocido prácticamente a todos. Es que todos se movieron en contextos muy distintos, porque piensas en Barronuevo y fueron quizás dos años peores para ser ministro de Interior. Se encontró con el país que le daba... Luego... Sí, pero bueno... Fue después, bueno. Eso es una otra guerra, ¿no? Rubalcaba fue un ministro de Interior, pues fue un buen ministro de Interior también. Sí. Fueron buenos... No sé, y mayor... Pero luego salió lo del GAL, que fue un error tremendo por parte de un Estado de Derecho, en el que mucha de la sociedad lo comprendía, aunque estaba... No se podía permitir, ¿no? Pero yo creo que Rubalcaba fue un gran ministro de Interior y Barronuevo en una primera etapa yo creo que también fue un buen ministro de Interior. Luego pasó lo que pasó, tuvo que ingresar en la cárcel junto con Rafael Vera, y eso es un tachón que ya es muy difícil de levantar. De los siguientes no... Los siguientes no te merecen... Este no se me estoy acordando de... Claro, pues estuvo... Mira, vamos a ver, sí. Mariano Rajoy... Bueno, yo creo que coge en otra época distinta, Javier, entonces... Jaime Mayor Oreja... Yo creo que... ¿Cómo te diría? Es decir, en un contexto tan distinto, ten en cuenta que uno de los principales problemas que tuvo la democracia fue ETA, con cerca de mil muertos, mil asesinados, los funerales, los entierros, era todo terrorífico. Yo creo que ellos se encuentran ya con una etapa muy distinta, o sea, es la sensación que me da. Resultaba mucho más fácil ser ministro de Interior, aunque tuvieron que enfrentarse, el tema de ETA quedó un poco aburrido, vino un poco el tema del terrorismo yihadista, vino el gran atentado del 2011, entonces, yo creo que para ellos resultó, dentro de las complicaciones que siempre resulta un ministerio, el tema de la inmigración, pero yo creo que lo tuvieron más fácil. No, oye, máximo respeto a todos, ¿no? Hay gente que piensa que ahora mismo quizá el problema ya no es tanto el País Vasco como Cataluña, ¿no? O sea, bueno, no sé lo que pasará cuando se publique la entrevista, pues a lo mejor ha pasado algo, no sé si es importante, pero es verdad, tú quieres también que el problema de Cataluña, con esa reivindicación de un referéndum, eso puede desestabilizar a la democracia o no. Yo pienso que no, quiero pensar que no. De hecho, como digo, yo tengo mucha comisión en las instituciones, ya hubo un intento de desestabilización salvaje, como fue en octubre del 17, y al final, quien realmente respondió fue las instituciones, primero el propio gobierno con la aplicación de 155, y luego los tribunales. Y pasó lo que pasó. O sea, condenados a la cárcel, algunos tuvieron que huir en el maletero de un coche, pero el Estado de Derecho se mantuvo. El discurso del Rey, que fue fantástico, fue magnífico. Yo, de verdad, es que en esto soy optimista. Va a haber momentos de muchísima tensión, como lo está habiendo, pero no creo que en ningún momento, y ya yo hago un intento, Cataluña pueda poner en peligro la democracia española. Va habiendo muchas tensiones, como las va a haber, y las veremos. Y el gobierno de turno tendrá que sortear, y vamos a ver cómo lo hace. Pero tomando medidas que a veces resultan un poco incomprensibles. Pero yo creo que en ningún momento, ni Cataluña ni País Vasco, podrán poner en riesgo la democracia española, porque el país está por encima de ellos. También se comenta que el gobierno de Zapatero quizá alimente un poco esas expectativas dentro del nacionalismo. Y miramos siempre quién puede ser el culpable y quién dice que Rajoy pensó que se iba a arreglar por sí solo. No sé. Bueno, si te quieres... Rajoy es como es. Pero es verdad que tuvo que aplicar el 155 y los tribunales se pusieron en marcha. Es verdad que Zapatero, que siempre resulta un poco ambiguo, cuando él dijo lo que dijo respecto, respetaremos lo que apoya el Parlamento de Cataluña, sin sospechar lo que iba a hacer Maragal con el Estatuto, yo creo que se convocó y dio alas. Luego el Constitucional tuvo como tenía que actuar. O sea, si ese Estatuto que va a las Cortes, en el que ya se repasó un poco, luego va al Tribunal Constitucional, pues eso, ser democrata es aceptarlo. Los independentistas catalanes, incluso el PSD en ese momento, no lo aceptó y fue un error gravísimo. El error gravísimo que efectivamente enturbió mucho las relaciones con ellos. Pero luego, eso digamos un poco el origen. Pero hombre, yo creo que el principal responsable de todo lo que vino después fue Artur Mas, en el que fue un político que hizo el mayor de los ridículos, un ridículo absoluto. Cuando él, en vez de que las encuestas le dan, hace una diada que resulta tremenda de participación, yo creo que se deja engañar diciendo, bueno, es la mía, convoco unas elecciones anticipadas. Él tenía entonces, creo que tenía 60, no me acuerdo, 64 diputados, e él confiaba incluso con llegar a mayoría absoluta solo Convergencia y Unión. Se celebran las elecciones y pasa a 52, me parece. Cualquier político responsable en esto hubiera dimitido por vergüenza. Lo mantuvo. Y yo creo que ahí es cuando empieza la deriva demencial hacia el independentismo y acaba en octubre del 17 como acaba. Ya para ir terminando, yo no sé si consideras que se hace un periodismo demasiado opinativo. O sea, tú que has estado en una agencia que estaba siempre, nos enseñaban entonces aquello de la información a un lado, la opinión a otro. Y además, no sé quién estuvo aquí y decía, y la opinión se pone en cursiva para que se vea que esa opinión se pone en cursiva. La letra... Yo no sé si tú que además has pasado por muchos medios como tertuliano y... Todo el mundo opina, todo el mundo sabe muchas cosas, pero realmente... Los tertulianos estamos para opinar, aunque cuando yo veo algunas tertulias desde fuera me da un poco vergüenza porque de todo no sabemos. Yo en algunas tertulias que participo y participo, cuando es un tema en el que yo realmente no tengo, digamos, solvencia para poder opinar, procuro orillarme. Pero simplemente un poco de respeto para quien te está escuchando, ¿no? Pero yo también soy partidario de que opinión e información tiene que quedar completamente delimitado. Lo que pasa es que se va ahora a, es verdad, a un periodismo muy combativo y ese periodismo combativo en algunos medios se interpreta como muy opinativo en titulares, etcétera. O sea, porque la radio es distinta, pero la tele además es que se escenifica perfectamente tú vas a este lado porque se supone que tú eres de izquierdas y tú vas a este otro lado porque se supone que eres de derechas. Pero a lo mejor ese señor de derechas piensa que ya está haciendo cosas bien el gobierno actual en economía o no sé qué. Yo creo que eso no, no. Y la gente necesita que le refuerde su propia opinión con lo cual es muy difícil, ¿no? Yo procuro siempre aplicar el sentido común y siempre me he sentido absolutamente independiente de todo. O sea, a mí me han podido llamar por una tertulia para intentar meterme en algún argumentario. Nunca he hecho caso, Javier. O sea, yo he aplicado lo que es mi sentido común y si estoy de acuerdo con lo que ha hecho un gobierno de derechas he opinado así y si ha sido un gobierno de izquierdas he opinado así. Pero tú nunca... Pero ahora mismo está todo con mucha ideología. De hecho, cosa que me parece fatal en muchas tertulias se coge a los tertulianos en función de las posturas que van a defender para que haya una confrontación y un enfrentamiento entre ellos mismos con dos posturas que en teoría son reconciliables. Eso a mí me parece mal. ¿Y quién decide el tema además para debatir? Bueno, eso... Ahí está. Quien está al frente, ¿no? Ahí está también. Quien está al frente, ¿no? Pero es una pena porque viendo yo algunas tertulias desde fuera sí paso a veces un poco de vergüenza. Me parece que hacen papeles muy estudiados, ¿no? Y lo mejor es oye, pararte a pensar y actuar con sentido común y decir, bueno, esto está bien, esto está mal al margen de... Todos tenemos nuestra ideología. Todos. Pero yo creo que como periodistas que debemos trabajar de una manera muy... Intentando, aunque es imposible, a cierta objetividad y cierta veracidad, yo creo que nuestra obligación es acercarnos al objetivo lo máximo posible al margen de la ideología que tengas. Pero eso es inevitable. O sea, todos la tenemos de algún modo, ¿no? Pues... Muchas gracias, Miguel Ángel. Y nada, ha sido... Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer tenerte aquí en The Objective. Muchas cosas. Quizás se nos han quedado cosas para hablar, pero bueno. No, pero hombre... Teremos otra. Cuidado de tu disposición cuando quieras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!